hola buenos días vamos a seguir trabajando en el proyecto del atornillador pero esta vez los vamos a enfocar en el plano técnico entonces nuestro atornillador que ya lo moderamos lo ensamblamos no cierto no tiene material no tiene renda nada vamos a migrar a dibujo técnico entonces voy a diseño dibujo desde el diseño existe la alternativa desde animación si quisiéramos una animación obviamente no es el caso aparece que es el full ensamble o sea los dos componentes que tiene hay otra alternativa se fijan yo podría exportar solamente una pieza por ejemplo pero en este caso el ensamble total norma iso milímetros y la 3 que el plano el formato existen todas las que aparecen acá normalizado obviamente por ejemplo no aparece una 3 en vertical existe la 2 la 1 y el acero voy a marcar el a 2 ahí aparece la media en milímetros del plano ok entonces esto pasa obviamente a una nueva plataforma y ahí aparece en una imagen previo el atornillador yo lo voy a marcar y acá uno empieza a jugar por ejemplo voy a acercar acá puede marcar con línea oculta obviamente solio solio con línea oculta lo voy a dejar uno a dos para ver cómo queda ok entonces ahí tenemos nuestro atornillador obviamente muy pequeño para el espacio primero lo voy a rotar lo selecciono lo voy a rotar más que un borde y solamente giro donde yo quiero que se necesite ahí está rotado entonces ahora lo vamos a agrandar doble clic lo vamos a dejar uno a uno tal vez está muy pequeño para el espacio vamos a ubicar dos a uno ahora aquí tengo varias alternativas de trabajo fíjense lo que voy a hacer acá solamente se ve la línea visible acá se ve la línea visible obviamente con la línea oculta que tiene el atornillador color sólido que aparece en gris porque no hemos puesto material y sólido con línea oculta en esta oportunidad voy a trabajar con la primera no cierto también tengo esta alternativa fíjense lo que pasa aparece líneas tangentes líneas de interferencia si es que hubiese líneas de bueno si hubiese líneas de hilo tornillo etcétera entonces esa va a ser mi vista principal del atornillador si yo marco el rectángulo obviamente lo puedo mover en cualquier parte del espacio entonces lo vamos a dejar ahí ese fue va a ser nuestra primera vista ahora voy a colocar una línea de simetría ahí yo la puedo tomar aparece una flecha obviamente esta flecha yo la puedo estirar no cierto ahí se fue fuera del campo me voy a acercar para trabajar ahí aparece una advertencia no sé por qué aparece a ver vamos a hacer desaparecer esta línea fue un error del programa ok entonces me acerco selecciono la flecha estiro apretando la rueda central del scroll hago un paneo que es lo mismo que la herramienta que está acá abajo no cierto el paneo y con el scroll no cierto hacia arriba y hacia abajo con la rueda no cierto yo puedo achicar no cierto alejar como un zoom entonces tengo eso ahí tengo nuestro nuestro línea de eje ahora vamos a acotar existen varios tipos de cotas que aparecen acá pero la más común es la cota inteligente yo me acerco marco un extremo y marco ese extremo para saber el largo de nuestra herramienta si yo la lanzo como aparece ahí aparece en diagonal pero si yo me me muevo hacia la derecha aparece la verdadera magnitud entonces voy a acotar ahora el cuerpo entonces ahora por ejemplo el cuerpo y voy a acotar por ejemplo de aquí a la parte imantada ahí yo me muevo hacia la izquierda ahora ahí aparece la parte imantada ahora vamos a acotar el diámetro del vástago entonces acá y acá aparece un 6 ese 6 lo puedo tomar arrastrar hacia arriba y obviamente falta el símbolo de diámetro un doble clic ubico delante del 6 y aparece mucha herramienta el diámetro es esa y ahí estaría perfecto esto es lo más básico ahora yo podría mover esto y se desplaza con las cotas me interesa un corte acá para ver cómo cómo obviamente la figura no es cierto de la asa y las zonas que tiene esto porque mira por ejemplo yo podría acotar para ver la parte desde acá ahí tengo una medida que si no me equivoco queda chueca la voy a la voy a suprimir selecciono gorro lo hacemos nuevamente ahí me acerco ahí está bien entonces vamos a hacer una cuota que se llama en cadena marco aquí marco acá ahí me faltó porque no apreté el ok entonces de nuevo cota en cadena marco la primera la segunda la tercera botón derecho ok hay una cota en cadena se fijan y también podría ahora acotar por ejemplo aquí hay un radio entonces aquí una dimensión de radio aquí hay que acercarse obviamente ahí lo está marcando como diámetro lo que no necesito es el radio ahí lo podemos sacar acá hay un radio muy pequeño ¿no es cierto? bueno acá también aquí hay otro ahí no lo está marcando parece que no sé por qué no lo marca bueno ahí lo podríamos arreglar acá hay un ángulo entonces por ejemplo acá con esa base ¿no es cierto? hay un ángulo lo podríamos sacar hacia afuera tal vez esta cota la podríamos mover un poco hacia acá aquí también hay un ángulo entonces marcamos aquí ahí por ejemplo ¿se fijan? entonces obviamente me van a faltar cotas pero la idea que se entienda acá también podría yo otro ángulo y también podría colocar una cota en cadena acá entonces siempre una cota en cadena va esa cota por ejemplo con esa cota entonces este número yo lo lo tiro hacia la izquierda marco la cota cota en cadena bueno hay otro tipo de cota cota en cadena ¿no es cierto? marco esa por ejemplo con esa con esa botón derecho ok entonces aquí obviamente hay un enredo de cota ahí habría que ver cómo esta cota se puede desplazar incluso aquí ¿se fijan? hay un enredo ahí en el en la flechita lo cual es un error bueno acá también falta otra medida por ejemplo me voy a acercar acá tendríamos que acotar ¿no es cierto? esto que está acá de aquí lo voy a lanzar aquí lo voy a colocar acá un doble clic y esto es un diámetro tal vez esta esta cota ¿no es cierto? la desplazo acá ¿no es cierto? para que se entienda entonces ahora como se ven se empieza a armar el dibujo ahora voy a hacer un corte vamos a hacer un corte acá vamos a ver enter y ahí aparece el corte ¿no es cierto? de la estrella acá aparecen varias alternativas fíjense lo que voy a hacer full slice ¿no es cierto? y la distancia siempre uno marca bueno el full o solamente el corte entonces ahí aparece entonces esto está esta es la estrella ¿no es cierto? que se forma si yo quiero hacer más tupido el hash o el relleno doble clic yo puedo colocar aquí 0.5 por ejemplo se hace más tupido igual que acá 0.5 ok entonces ¿para qué sirve esto? obviamente podemos hacer una marca de centro acá ahí está la marca de centro este arco de circunferencia fíjense está ahí podría ser la marca del arco de circunferencia ahí está nuestra marca ¿no es cierto? bueno aquí también hay una una distancia porque yo parto de obviamente de un de una circunferencia un cilindro para hacer esto bueno este ya sabemos que vale 6 entonces aquí por ejemplo para saber dónde está la circunferencia de ese 14.5 yo podría marcar obviamente el centro con esto ¿no es cierto? de ahí podría tener una una relación más o menos donde estoy mirando ¿no es cierto? ese es un corte también bueno obviamente el corte yo lo podría desplazar hacia un lado ahora ahora también yo podría hacer un corte acá que también podría ser importante en la parte obviamente del de la punta estrellada ¿no es cierto? ahí enter ¿se fijan? entonces aquí yo si yo lo marco aquí digo solamente slice y esta mira aquí quiero mostrarle algo en la norma de DIN yo podría hacer un corte desde la naturaleza de la pieza en este caso el vástago o sea ahí doble clic 0.5 ok entonces ahí se ve que este vástago si yo lo corto en cualquier parte ¿no es cierto? tiene esa forma ahora esto obviamente yo lo puedo estirar incluso yo podría haber hecho otra otra movida por ejemplo hacer una vista en detalle por ejemplo acá lo podría colocar ahí entonces esto que está acá ¿no es cierto? yo podría hacer desaparecer esto y me concentro ahora en llegar acá la figura en corte por ejemplo acá un slice ah mira que interesante no puedo hacer un slice a una vista en detalle vamos a hacer control Z ahí entonces vamos esto lo vamos a achicar un poco o podría agrandarlo o sea lo mismo ahí este 17 lo vamos a correr un poquito más abajo esta letra C yo la podría estirar más ¿no es cierto? de acá yo podría bueno acotar obviamente de aquí acá ¿no es cierto? la primera triangulación que hice de acá acá ¿no es cierto? bueno el 17 ya lo tengo acá podría obviamente acotar esto ¿no es cierto? bueno obviamente es obviamente es simétrico ¿no es cierto? y tendría que acotar obviamente de aquí hacia acá para saber la altura del triángulo ahora claro aquí tendría que aquí falta acotar el el ángulo ¿no es cierto? digamos de de salida de la pieza a ver si lo podemos acotar ahí ahí lo estaba acotando y se me se me fue no esa esa medida está mal vamos a hacerlo nuevamente ahí tenemos 27 bueno obviamente faltan unas cotas pero se se puede entender ahí entonces tenemos eso eso acá tal vez esto lo vamos a correr podría ser un detalle aquí en esta parte te fijas donde están las estrías donde está el grip del de la atornillador entonces marco el atornillador bueno de repente cuesta agarrar esto pero bueno vamos a hacer obviamente el intento aquí obviamente está muy grande lo voy a dejar acá porque ahora podría ocupar otra herramienta ahora yo aquí lo voy a achicar y lo voy a mover ahí y voy a achicar esto y la letra D la voy a borrar por aquí para no agarrar la cota entonces ahí se puede ver que se actualizó entonces acá yo no sé si se puede hacer una vista detalle de una vista detalle no se puede pero acá lo que podemos hacer no es cierto es acotar una de estas no es cierto una de estas de la parte del grip se fijan es para eso más que nada también yo podría obviamente acotar a ver si funciona ahí no es cierto y podría ser una pequeña marca de centro si fuese el caso entonces la distancia entre centro de esas figuras son 1.3 entonces aquí hay una separación también que es de menos de un milímetro tenemos eso se fijan ahora podría tener una vista en isométrica o una tabla de contenido que es bastante bastante simple que la voy a ubicar la podría ubicar acá entonces basta o cuerpo a veces plástico bueno esto que está acá lo voy a explicar en otro video vamos a hacer un doble clic acá vamos acá la descripción no el material se fijan ok y esto uno lo toma y lo podría estirar por ejemplo ahí ahora en la descripción yo no puedo escribir acá pero sí puedo ir acá ¿no es cierto? vástago botón derecho propiedades y acá colocamos acero cuerpo botón derecho propiedades ¿no es cierto? con tilde plástico abs guardamos acá abrimos el dibujo y aparece un triángulo de advertencia que es el mismo que está acá abajo entonces al momento de hacerle la actualización aquí debería aparecer lo que escribimos anteriormente ahí está entonces ahora vamos a llenar esto que está acá doble clic entonces atornillador departamento de diseño documento esto lo vamos a exportar a pdf pero el documento es un fusión 360 ok aprobado bueno voy a buscar el nombre de un sobrino que tengo ¿cierto? R lo aprobó lo aprobó hoy vamos a suponer que hoy día lo aprobó 3 bueno guión o slash da lo mismo del 0 a 9 del 2020 documento aquí uno podría colocar escala las indicadas tengo que colocar la escala todavía fecha de publicación bueno vamos a hacer lo mismo 3 guión 0 a 9 guión 20 ok 20 20 drawing vamos a colocar un dibujo 1 aquí falta muy importante una imagen una referencia entonces vamos a buscar en internet una referencia una imagen ¿no es cierto? que los pueda ayudar entonces me voy a ir a Chrome ¿no es cierto? luego vamos a poner vamos a poner imagen buscamos una que esté obviamente en horizontal podría ser cualquiera de esta bueno voy a pinchar esta vamos a ocupar esta guardar imagen como y la guardamos en el escritorio guardar entonces vamos a abrir nuevamente fusión y vamos a ir a esta parte entonces insertar imagen buscamos la imagen que está en nuestro escritorio y ahí aparece la imagen entonces la imagen la podemos colgar por ejemplo ahí tal vez está muy grande la vamos a escalar un poco y la vamos a desplazar ¿no es cierto? a la derecha a la izquierda para que quede centrada ok entonces aquí estoy obviamente teniendo un plano bastante básico a todo esto porque yo sé que faltan cotas pero ya puedo ya definir más o menos como es la parte de la pieza faltaría tal vez un a este atornillador hacer una vista en isométrica entonces drawing yo selecciono y me y me coloco mi puntero en diagonal enter obviamente está muy grande doble clic ¿no es cierto? y acá bueno hay que bajar la propiedad no sé si aguantará uno a uno muy grande bueno ahí parece que está bien ok ahí está nuestro atornillador ya estamos terminando esto está a escala doble clic entonces a uno entonces yo coloco acá arriba escala dos es a uno o sea el doble grande después esto es que protearlo uno a uno obviamente ahí negrita ok entonces ya algunos datos técnicos por ejemplo yo podría hacer un líder acá yo podría colocar pulir ¿no es cierto? algún dato técnico que sea referencial acá podría colocar superficie pintada enter amarillo y un negro como lo estable este negro lo vamos a colocar aquí negro ok y acá importante puntera ¿no es cierto? magnética ok yo creo que aquí tal vez esta figura va a checar un poco y ahí obviamente también se actualiza entonces aquí me pasé porque quiero que aparezca ¿qué otra cosa podría haber? bueno yo creo que cuando yo hago un corte por ejemplo este corte yo también podría hacer perdón este corte yo también podría hacer una vista en isométrica ¿se fijan? enter que queda bastante raro bueno para terminar se fijan las cotas tienen un espesor de línea el dibujo tiene otro espesor de línea ¿cómo controlo eso? está acá en la ruedita aparecen diferentes ahí con ciertos espesores entonces uno podría jugar con eso ahí ustedes lo pueden cambiar una línea más gruesa más fina etcétera lo vamos a exportar por último a pdf aquí dice la hoja porque es una hoja aquí yo podría agregar más hojas espesor de línea ok en el escritorio aquí vamos a colocar ¿no es cierto? estamos prácticamente listos hacemos un save se exportó voy a a colocarlo online para que se suba guardamos no es cierto ahí se empieza actualizar yo tendría que entrar obviamente al escritorio ahí me pide que voy a guardar este archivo en herramienta atornillador esa es la carpeta raíz hacemos un save y ahí se va a guardar recuerden mira aquí está el plano y acá está el modelo 3D ¿se fijan? entonces voy a ir al escritorio a ver cómo nos va entonces aquí está ¿no es cierto? mi plano ¿se fijan? ahí tal vez un error ahí no sé por qué ah ya sé por qué por qué estos números que ustedes ven 1 y 2 son es esto lo vamos a arreglar porque no me gusta que quede así vamos a abrir ahora fusión nuevamente entonces por ejemplo ese 1 que es del vástago lo vamos a correr un poco para acá el 2 perdón y acá este 1 lo vamos a correr acá lo vamos a correr acá ¿no es cierto? y ¿no es cierto? ahí tendría las dos piezas respectivas ahora sí los vamos a exportar mismo proceder lo dejamos igual lo va a reemplazar seguramente ya se guardó guardo para que obviamente se hagan los cambios de esos números que aparecieron ¿no es cierto? y me voy al escritorio y ahí tendría que estar acá está perdón se guardó con otra versión ahí está entonces ahora esto yo lo podría imprimir en mi impresora para ver cómo obviamente está nuestro atornillador bueno eso sería todo no es tan complejo solamente hay que fijarse el tipo de cota y dónde van las cotas obviamente para poder realizar este trabajo agradezco su atención muchas gracias 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 Gracias.